Música Un vacío intenso existe dentro de la vida mía Me está matando sin saber el por qué De este amor tan grande que me ahogas y me vas Y ahora no quiero más saber de mí Si ya te dije quitarme la ropa Yo sé que te digo que tu amor me destroza Yo sé que me quieres como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas pon que ya la ropa que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo Y para los demás Este amor tan grande que me ahogas y me vas Y ahora no quiero más saber de ti Si ya te dije quítate la ropa Yo sé que te digo que tu amor me destroza Yo sé que me quieres como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas pon que ya la ropa que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado ya de tanto esperar No quiero ser tu amante Que solo tengas un momento libre Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo Y para los demás No quiero ser tu amante Si me perdonas Si me perdonas pon que ya la ropa que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo Y para los demás Amante no seré Seré tu amante Y a mi paciencia se ha agotado No esperarte Y no llegas Amante no seré Seré tu amante Esperarte, besarte, llamarte a escondidas Ya no quiero esa agonía Seré tu amante Y a mi paciencia se ha agotado Y a mi paciencia se ha agotado Entonces van y postamos para adelante Sin pensar en lo vivir Y lo ven Es decir Se dirige Hay que vivir la vida A pensar en las cosas malas que te pasan Me hiciste a chantan y sin fracasas Amante no seré No seré No seré tu amante Ya son las doce y no llega Y se acabó No seré tu amante No seré tu amante No seré tu amante No seré tu amante una 基本